Muy buenas tardes estimados estudiantes, hoy vamos a ver el caso número 3, trinomio cuadrado perfecto. Un trinomio cuadrado perfecto es aquel que tiene tres términos, donde el primer término tiene raíz cuadrada y el tercer término también. Ejercicio número 1, factorizar x cuadrado más 2xy más y cuadrado igual. Entonces la raíz cuadrada de x cuadrado, eliminamos el exponente cuadrado con el índice radical y eso me da x. La raíz cuadrada del tercer término de y cuadrado, eliminamos el exponente cuadrado con el índice de la raíz y eso me da y. Abrimos dos paréntesis y eso denota un producto notable. Las soluciones en contra de x y y, anotamos x en ambos paréntesis, también con y en ambos paréntesis. El signo que va a estar acá en los dos va a ser el signo del segundo término, o sea más en ambos. Y eso es igual a x más y multiplicado por x más y, eso me va a dar x más y elevado al cuadrado. Verificamos, entonces el exponente multiplica a los dos términos encontrados, a x y y, a x y a y. Entonces multiplicamos 2 por x y por y, eso es igual a 2xy. Y este tiene que ser exactamente el término central, ejercicio resuelto. Ejercicio número 2. Factorar el trinomio 4x a la cuarta menos 12x cuadrado y al cubo más 9y a la sexta. Entonces la raíz cuadrada del primer término 4x a la cuarta es igual, la raíz cuadrada de 4 es 2, la raíz cuadrada de x a la cuarta es x al cuadrado. El índice de la raíz con este exponente se divide 4y entre 2 me da 2, por eso es x al cuadrado. Ahora, entonces la raíz cuadrada de 9y a la sexta, eso es igual, la raíz cuadrada de 9 es 3, y la raíz cuadrada de x a la sexta 6 dividido entre 2 me da 3, quiere decir que es y al cubo. Ya tenemos las raíces encontradas, anotamos en dos paréntesis, 1 y 2, y eso representa un producto notable. Las raíces encontradas las anotamos, empezamos con 2x cuadrados en ambos paréntesis, 3y al cubo en ambos paréntesis. Y aquí el signo va a ser el signo del segundo término, menos, y va a ser menos en ambos paréntesis. 2x cuadrado menos 3y al cubo multiplicado por 2x cuadrado menos 3y al cubo, noten que son los mismos, entonces esto va a ser igual al mismo elevado al cuadrado. Verificamos, multiplicamos el exponente por las dos raíces encontradas, por 2x cuadrado por menos 3y al cubo. Bien, entonces aplicamos el signo, igual, más por menos me da menos, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, x cuadrado por y al cubo, x cuadrado, y al cubo. Y ese tiene que ser exactamente el término central, ejercicio resuelto y verificado. Nos vemos en la próxima clase, estimados estudiantes. Permiso y hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.